Aquí nos sentimos como en casa, Colombia. Cundinamarca es un departamento que tiene de todo a nivel turístico, lugares increíbles, variedad de climas y buena gastronomía, entre otros, por lo cual puede ofrecer experiencias inolvidables. En este video queremos antojarte para que recorras los más mágicos y mejores lugares de Cundinamarca, con planes para todos los presupuestos y para todos los gustos. Recorreremos el departamento desplazándonos por tres rutas principales, teniendo como punto central de referencia Bogotá. Y si te quedas hasta el final del video, verás un destino muy top como bonus. Así que saquen dónde anotar y empecemos. Iniciamos nuestra ruta saliendo por el norte de Bogotá. La primera parada será Suezca. Un municipio a 62 kilómetros de la capital, con una temperatura media de 14 grados, siendo así un destino frío pero con mucha aventura. Aquí el plan principal es venir a disfrutar de este singular paisaje, gracias a esta espectacular roca, donde se puede escalar y acampar, o simplemente recorrer las vías del tren. Aprovechar para tomar increíbles fotos y disfrutar el show de los deportistas más extremos. O también pueden hacer plan picnic o ir a comer al centro. Vamos a probar oficialmente los zapatos, ahora sí en la roca. Y bueno, también dicen que hay que estar cómodos, es fundamental traer buena ropa como tal, sudadera y pues una chaqueta impermeable, porque acá a veces como que llovizna. Pero pues bueno, yo creo que este pantalón da la suficiente flexibilidad como para poder escalar sin mucho lío. Hay más de 200 rutas para escalar, algunas para principiantes, otras para profesionales. Seguro encontrarás una adecuada para tu nivel. Bueno, llegamos, 20 metros en roca por primera vez. Nada, tienen que ir, le está una nota. Bueno, si era por aquí... Ya, ya, ahora se ven chiquititos. Pero bueno, listo. Flexión de la primera escalada. Hacer que este nudo no se pase por aquí. De resto, regio. Es importante que elijan una empresa certificada para realizar las actividades extremas. Nosotros lo hicimos con Nomad Adventure. ¿Cómo te fue? ¡Súper! Ahora subiremos la roca para ver de cerca a los más aventureros y el paisaje desde otro ángulo. Tremendo. Para mantener la calma, aún caminando. Esa altura tan tremenda. Si deciden acampar, traigan buen equipo. El clima es bastante frío, sobre todo en la madrugada. Hay varios parqueaderos a la entrada de la roca. Procuren llegar temprano para agarrar un buen puesto. Para llegar al campamento base, deben caminar por las vías del tren. Aproximadamente unos 10 minutos. Vayan ligeros. ¡Qué hermoso! ¿Qué tal el desayuno en el patio trasero de la carpa? ¿Qué tal la vista del patio trasero del día de hoy? Nuestro segundo destino de esta ruta es Guatavita. Un municipio a 72 kilómetros de la capital y a solo 23 kilómetros de Suezca, con una temperatura media de 12 grados centígrados y muchas, muchas actividades culturales y de aventura. Esto es Guatavita, un paraje turístico muy cerca a la ciudad de Bogotá y que pese a que su construcción es muy colonial, no se construyó en la época de la colonia. Mira que eso es un tip y es un gatito súper curioso porque uno como que imagina al ver todas las construcciones porque es que son todas las casas, o sea, todo y cada una esquinita de los lugares que uno puede visitar acá en Guatavita tienen como ese toque especial colonial. Sin embargo, a pesar de que no haya sido construida en la colonia, estas tierras sí tienen muchísima historia alrededor de mitos y leyendas, en especial la leyenda del dorado. Uno de los platos típicos de la zona es la trucha arcoíris, súper deliciosa. Nada más. Este está poderoso, sí. No vamos a quedar con el ombligo para afuera. Este destino, probablemente por sí solo, podría tomarte más de un día para disfrutarlo a su 100%. Sin embargo, te contamos aquí lo imperdible. Visitar el embalse del Tominé. Recorrer sus blancas calles. Visitar la laguna de Guatavita. También hay actividades complementarias en tierra como cabalgatas, caminatas o cuatrimotos. Y en agua como kayak, veleros o lanchas. Hay diferentes opciones de alojamiento. En esta zona, hay muchos glampings o cabañas con vista a la represa. Y claro, realizar parapente en un paisaje sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Mira, laguna de Guatavita, 7 kilómetros. Por aquí. Recuerda que el altiplano cundiboyacense puede sorprenderte con repentinas lloviznas. Tú, vete preparado. ¡Listo! ¡Camíralo! ¡Uh! Y ten algo de paciencia, porque detrás de las nubes siempre emerge el radiante sol. Sería genial que puedan agendar su visita a este destino entre semana para que lo encuentren más solo. El tercer lugar imperdible por esta ruta es Zipaquirá. Un municipio a 44 kilómetros de Bogotá con una temperatura media de 13 grados centígrados. alberga la Catedral de Sal subterránea más grande de Sudamérica y la primera maravilla de Colombia. Sin duda, un plan imperdible para tu lista de destinos por visitar. Hoy llegamos a la Catedral de Sal de Zipaquirá. La primera maravilla en Colombia y el único templo subterráneo del mundo. Este destino es para asombrarse. La Catedral se encuentra a 180 metros bajo tierra. En su nave principal está la cruz tallada más grande del mundo y es patrimonio histórico y cultural de la nación. Durante el recorrido encontrarás diferentes naves donde relatan el viacrucis religioso, capillas, experiencias inmersivas y hasta un comercio. Todo tallado en sal. El recorrido puede tomar aproximadamente tres horas. Esto está la locura, está gigante. Es un lugar magnífico. En realidad, el espacio que uno alcanza a ver entre donde estamos nosotros y el techo es muy, muy impresionante. Pues sí, este es un pesebre. Mini pesebre. Pero no es cualquier pesebre. Hecho en una cáscara de uchúa. ¡Esta es una cáscara de uchúa! Hay planes complementarios para ir a conocer el centro del municipio. No se vayan sin darse su pasada por la Catedral de la Santísima Trinidad. Vamos con las siguientes tres opciones de actividades a realizar en el departamento. Ahora, saliendo por el occidente. La Vega Un municipio a 65 kilómetros de Bogotá. La ruta es un poco fría ya que pasas por el Alto del Vino, pero una vez en el destino el calor es el real protagonista. Con una temperatura media de 19 grados centígrados nos cambia el plan a Tierra Caliente con refrescantes planes de río, cascadas, lagunas o piscinas. Muchos consideran este lugar como solo un municipio de paso a otros destinos, pero en su interior tiene una gran riqueza cultural junto a un paisaje muy natural. Adentrándose en sus veredas se puede encontrar la laguna del Tabacal y las cascadas del Chupal. En el sendero está súper bonito también. ¿Qué te parecieron las cascadas? Están re chéveres porque de pronto lo que casi no me gustan a mí de cascadas es que uno entra y sale congelado y hace mucho fría en cambio el clima está súper perfecto. Para el alojamiento encuentras diferentes fincas turísticas, hoteles en el centro o glampings. Nosotros nos quedamos en Vega Glamping. Queda en medio de los dos principales atractivos turísticos que les mencionamos hace un momento. No se pueden ir sin probar un roscón rezovado. Es la comida típica de aquí y su sabor es inconfundible. Ahora nos pondremos más extremos y nos dirigiremos hacia Tobia. Un municipio a 88 kilómetros de Bogotá. Con una temperatura media de 23 grados centígrados y un río espectacular, protagonista de increíbles planes. Las actividades más relevantes en este destino son las de aventura. Abróchense los cinturones y prepárense para mojarse completamente. En este destino amerita quedarse una noche para disfrutar más tranquilos de las actividades. Pueden encontrar hoteles o zonas de camping con parqueadero incluido. Pancito, huevitos, arepa y caldito y jugo. Traigan ropa adecuada para las actividades. Pinta de agua lista es importante que traigan ropa para mojarse y en especial zapatos porque créanos que no van a salir intactos sin agua. Probablemente tendrán que caminar mojados. No olviden el repelente para insectos y el bloqueador solar. Hay mucha vegetación y si el destino les sonríe tendrán un día muy soleado. Aquí la actividad más famosa es el canotaje a lo largo de casi 7 kilómetros por el cauce del río Negro. Una actividad muy emocionante que no se pueden perder. Por otro lado los deportes de altura también están a otro nivel ya que hay unas líneas de canopi que atraviesan el cañón a aproximadamente 300 metros de altura y un péndulo con vista al vacío que te pondrá los pelos de punta. de allá les presentamos Tovia y las montañas hermosas de Colombia. Continuando esta ruta llegaremos a Guaduas. A 122 kilómetros de Bogotá con una temperatura media de 22 grados centígrados mucha historia y hermosa arquitectura se encuentra uno de los pueblos más lindos y patrimonio de Colombia Guaduas. Lo que en época de los españoles era un pueblo de paso hoy en día es un municipio que amerita llegar para quedarse. Cuenta con una hermosa arquitectura colonial caminos reales atractivos naturales como el la cuna de policarpas a la barrieta una mujer que marcó la historia de Colombia. Deténganse a conocer la historia de la pola pueden ingresar a lo que fue su hogar y conocer mucho más de la historia patria. Hay diferentes tipos de alojamiento en el centro del pueblo para todos los presupuestos. Vamos a recorrer las calles de Guaduas. Algunas de las casas más antiguas y tradicionales se han convertido en museos, restaurantes, hoteles y hasta bares para compartir en el mismo lugar que ha visto miles de acontecimientos a través del tiempo. Un restaurante imperdible es el restaurante Casa Real La Casona. Fue construida entre los siglos XVII y XVIII y la comida es deliciosa. Aproveche y tómese una pola en el pueblo de la pola. Continuamos con los tres destinos saliendo en esta oportunidad por el sur de la ciudad de Bogotá. Nuestra primera parada sería a las afueras del municipio de Soacha donde a tan solo 18 kilómetros de Bogotá dejas totalmente detrás la ciudad y el asfalto para ser uno con la naturaleza en el parque natural Chicaque que te cautivará mágicamente con sus bosques de niebla los cuales encierran una temperatura media de 17 grados centígrados. No es que esté empañado el lente es que hay mucha neblina. Es increíble lo mucho que cambia el ambiente a tan solo unos pocos minutos de salir de la ciudad. Agarra una destapada más o menos de unos 10 minuticos y llega a uno a este lugar donde ya se oyen pajaritos hay pollitos caminando por las carreteras y vacas y ovejas y caballos y más cosas bueno cada vez se tapa más y locura o sea no se ve de aquí a 10 metros más adelante Este es un destino ideal para escapar de la ciudad sin alejarse tanto de ella pues el senderismo y el avistamiento de aves son las principales actividades del lugar sin mencionar que cuenta con uno de los mejores miradores del país donde puedes divisar el panorama a kilómetros y kilómetros de distancia incluso en días despejados se dice que puedes llegar a ver hasta los nevados del Ruiz y el Tolín ¡Llegamos! Bueno muchachos eso encima de las nubes es un nevado todavía no sé si es el del Ruiz o el otro porque acá se supone que se ven los dos pero ahí está ahí está ahí está ¿cuál será? yo apuesto a que es el del Tolín recuerda que la neblina es parte fundamental de este destino ten paciencia la neblina se mueve súper rápido y hasta tiene su estilo lo que pasó un águila llegamos a una zona donde hay como muchos nidos de pájaros en unos árboles creemos porque es que la verdad es que se escuchan muchísimos y no solamente uno sino hasta como de varias especies no somos muy conocedores de avistamiento de aves pero por lo menos las estamos escuchando en el corazón del parque luego de aproximadamente una hora de caminata de la entrada encuentras el refugio donde puedes almorzar e incluso encontrar alternativas para alojarte como un hostal cabañas o glampings nosotros nos quedamos en una de sus bellotas que es como ellos llaman a sus glampings con una vista y ambiente inolvidable pueden hacer la pasadilla únicamente sin embargo si pueden quédense una o dos noches para que disfruten más y la caminata no sea tan pesada ¿tú cómo ves por allá adentro? vamos a hacer la prueba de colchón a ver prueba del colchón a ver a ver a ver ya tenemos que empezar a listarnos porque de aquí para arriba son más o menos una hora una hora y media de todo lo que bajamos ayer todo lo tenemos que subir la cuestión es que el día de hoy tenemos algo de premura entonces igual hay dos opciones o subir en jeep o subir en caballo los caballos están a partir de más o menos las 10 11 de la mañana porque pues mientras que desayunan se alistan la verdad estaban bonitos los caballos o los jeeps más o menos desde las 8 de la mañana en adelante pueden empezar a programar por si se quieren subir en carro adiós refugio chica que hola de nuevo camino de aventura y hola de nuevo zapato amarrado amarrate los botines y arranquemos pues amarrado llegar es más fácil que regresar ya que el regreso es todo en su vida bueno este es otro punto de vista con un poco más de sol pero bueno la neblina también es temática continuando por esta ruta llegamos a la mesa ubicado a sólo 70 kilómetros de Bogotá con una temperatura media de 24 grados centígrados seguimos con plan de tierra caliente muy interactivo a la una a las dos y a las tres llegaremos al parque macute un lugar acondicionado para la diversión allí puedes disfrutar de actividades físicas que te pondrán a prueba recorriendo inflables sobre un lago puentes bicicletas colgantes y canopy entre muchas más cosas aunque disfrutamos mucho de las actividades como las bicis aéreas y el circuito de alturas van a toda en definitiva nuestra actividad favorita fue el parque acuático nos reímos hasta no poder más pero no se cayó se van a caer no 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 de arriba nos están burlando de nosotros desde allá en cuanto a la alimentación pueden tomarla directamente en el parque y pueden encontrar alojamiento con diversas características y para todos los presupuestos en los alrededores del pueblo ¿qué tal? es un ator súper bien incubado tenemos allá nevera tenemos estufa tenemos un montón de losa así que ahora sí te puedo cocinar preparados finalizamos esta ruta llegando a Girardot ubicado a 140 kilómetros de Bogotá con una temperatura media de 29 grados centígrados incluso con sensaciones térmicas mayores es decir aquí es caliente 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 ten presente que la carretera para llegar a este lugar está repleta de curvas así que a veces los desplazamientos deben realizarse con calma y sin afanes este destino es ideal para añorar una piscina y muchísima diversión por lo cual es reconocido gracias a la oferta variada de hoteles y parques recreacionales cercanos Girardot es uno de los destinos favoritos para venir a vacacionar en familia y casas como estas explican mucho del por qué vamos no solo la puerta es grande por dentro ni se lo imaginan cuenta con comedor cocina sala lugares de entretenimiento privados es que qué tal esta piscina y jacuzzi disponibles durante todo el tiempo de la estadía la gran ventaja es que aquí las casas se encuentran muy bien equipadas con sillones muy cool para tomar el sol y unas cuantas buenas fotos y también eso sí buenas camas baños elementos de cocina y entretenimiento que hacen imperdible la visita a este municipio alojándose en una casa como esta prueba de colchón prueba de colchón nosotros la pasamos genial un día apenas para descansar tomar el sol y comer delicioso aquí un dato bien relevante como ya saben nosotros no es que seamos muy buenos en la cocina pero aquí pueden tomar el servicio de apoyo para preparación de alimentos lo cual resulta muy apropiado para grupos grandes o dummies en la cocina como nosotros así que se pueden centrar en disfrutar de todo este lugar mucho más tranquilos bueno le daremos una pequeña pausa a la piscina porque ya está el almuerzo amor vámonos vámonos pescadito platanito arroz ensalada ¿qué más se puede pedir? salud al atardecer no dan ganas de salir aunque también es un buen plan ir a recorrer el pueblo y deleitarse con delicias colombianas llegamos a donde quedan las mejores obleas de Girardot vamos a probar ¿habían visto una oblea así de gigante? nosotros llegamos a Crunch un emprendimiento colombiano con unas obleas únicas que te dejarán con la boca abierta y señores refrescos ¿cómo hacer feliz a Eider en unos sencillos pasos? con la barriga llena frescos y el corazón más que contento volvimos a casa nuevamente y no podíamos dejar de pensar en que este espacio es demasiado idóneo para venir en combo y por qué no soltarse unos cuantos prohibidos y aunque en esta oportunidad vinimos solos ustedes saben que eso no es limitante para nuestra sesión de baile improvisado eso nosotros hacemos alboroto por ocho y es que acuérdense que en estas casas les caben hasta 10 12 y 14 personas ustedes elijan las que más les guste en casa verano luxury tienen varias opciones muy lujosas comodísimas full equipadas y lo mejor a un presupuesto justo al despertar nos dimos nuestro último chapuzón y nos fuimos en búsqueda de un parque interactivo resultamos llegando al parque de las olas un parque acuático ubicado en la parte urbana del municipio el cual cuenta con piscina de olas y tres toboganes para que disfruten desde los más pequeños hasta los más grandes eso sí no olviden el repelente el bloqueador solar y una buena hidratación para este calor sote que hace bonus al oriente encontramos el municipio de choachí a sólo 50 kilómetros de bogotá con una temperatura media de 17 grados centígrados este municipio oculta un lugar increíble nada más y nada menos que la cascada más alta de colombia denominada la cherrera esta es una experiencia naturalmente inmersiva demasiado cerca de la capital para realizar para realizar la visita a la cascada se toma la vía hacia choachí por el oriente de la capital por un camino asfaltado hasta llegar a la vereda en dirección a la cascada la chorrera allí encontrarás el parqueadero principal sobre la vía e inicias el recorrido a pie hasta aquí llegó la moto mi lleva mi lleva mi lleva parqueadero 6 mil pesos llega hasta 400 metros antes de la entrada principal del parque dale pues para arriba normalmente el recorrido entre ida y vuelta es de 3 horas aproximadamente sin embargo como saben nosotros nos tomamos y recomendamos dedicarle mucho más tiempo para que vayan tranquilos y organicen su cronograma con mayor efectividad bueno ya estamos oficialmente dentro que hicimos en la taquilla además de revisar el pago de las entradas y demás vimos un video como introductorio que hablaba de todo el recorrido y lo que nos íbamos a encontrar son 6 horas 6 kilómetros y medio de caminata 3 horas y media más o menos y pues bueno vamos a arrancar a ver que hay por acá que nos espera a 300 metros había un guía eso me pareció interesante entonces ahí nos van diciendo supuestamente pues información puntual del lugar en esta ocasión estamos en temporada de lluvias así que la neblina hace parte del paisaje y la verdad que es bien temática se despejó señoras y señores ahora si se ve algo ahorita eran solo nueces si desean que sea un plan de pasadilla lo logran madrugando y recorriendo el destino a un buen ritmo sin embargo en la zona también encuentran servicios de camping en fincas ecoturísticas o en el mismo parque es interesándole a ver si prende la luz por aquí la fogata una experiencia completa en clima de alta montaña sin duda esto puede ser una muy buena opción para aquellos viajeros que les gusta viajar con calma esa es trampa porque te viniste por la maderita el sendero tiene algunos momentos retadores pero muy bien demarcados caminen con calma y traigan buenos zapatos antideslizantes y que soporten la humedad aquí la pinta es impermeable y ligera pueden almorzar en el parque y para los que sean guapos para el agua fría aquí también pueden hacer torrentismo en una pequeña cascada listo el agua de la belleza vas a hacer la parada dale dale ojo en la noche baja mucho la temperatura lleven muy buen equipo para la humedad y el frío se ve mejor con los ojitos en la vía pasarás muy cerca de Monserrate y Guadalupe donde se divisa un paisaje increíble de la ciudad de Bogotá bueno hasta aquí está la super tanda de destinos en el hermoso departamento de Cundinamarca un departamento muy completo con climas variados mucha cultura y actividades aptas para toda la familia con una distancia muy corta de la capital apenas para una voladita en un fin de semana y ustedes qué destino agregarían a esta lista hagamos que la sección acá de los comentarios sea un modo de checklist de lo imperdible del departamento porque de seguro hay muchísimo más maravillé no pero no 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 ¡Suscríbete al canal!